...escura para conectar rápido. Entregó la pelota a Doris. El envío para Jona Orteneche. Pone el centro a Orteneche. El remate. Gol, 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 gol. Gol de Oscar de Marcos. El envío desde la izquierda. La cazó de primera sin dejarla caer. El número 10 del equipo rojiblanco. Marca el Athletic. Marca Oscar de Marcos en la catedral. 26 para 27 de la primera mitad. Athletic 1, Sevilla 0. Pues lo estábamos comentando. Este tipo de triangulaciones, este tipo de llegadas por banda. Se busca el centro y fíjate cómo de Marcos se espera perfectamente. Aprovecha el hueco que se abre ahí en el punto de penalti. Y golpea con un remate que ha dejado cierto misterio. Pero que se ajusta perfectamente al palo. Va dentro y se ha podido ver cómo Oscar de Marcos gritaba un... Aquí se va a ver. Ya era hora. Ahí se ve perfectamente.